Con la temporada a punto de acabar en las principales ligas del viejo continente y en algunos países de Latinoamérica, queremos hacer un repaso de los equipos que tienen el récord de títulos ligueros conseguidos en cada una de las ligas. 10 Colombia, Atlético Nacional de Medellín. Con 15 torneos ligueros, el conjunto cafetero tiene el récord de la competición, con 15, gracias a los conseguidos en 2014, apertura, y 2015, finalización, superando así a millonarios. 9 México, Club América. El Club América es uno de los clubes más importantes de México. No en vano es el equipo con más títulos de Liga con 14. Aunque esto podría cambiar este año si Chivas consigue el trofeo de Liga MX, empatando así contra las Agualas. 8 Brasil, Palmeiras. El Palmeiras, con el triunfo en el pasado brasileiro, es el equipo más laureado de Brasil por delante de Santos, con nueve títulos, a los que habría que sumarle tres subcampeonatos. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 22 años de sequía para ver a los de Sao Paulo volver a salir campeón. 7 Argentina, Rivar Plate. Rivar Plate es el rey de Liga en Argentina. Con 36 torneos de primera división, el conjunto millonario supera a Boca Juniors y podría incluso aumentar esta ventaja esta temporada. Los de Núñez vivieron su época más dorada en la época de los 90 y principios del 2000, pero parece que poco a poco va retomando la hegemonía. 6 Francia, St. Etienne. A pesar de que en los últimos años PSG y Olympique Lyon han dominado la liga francesa, es el Saint-Etienne el equipo que más Ligue 1 ha conseguido en la historia de la competición con 10. Eso sí, la última vez que consiguieron salir campeones fue en 1981. 5 Inglaterra, Manchester United. El Manchester United debe asir a Alex Ferguson gran parte de sus éxitos en las últimas décadas. De los 20 trofeos domésticos conseguidos por el Manchester United, 13 llegaron bajo el mandato del escocés. De hecho, desde su marcha, el conjunto inglés no ha sido capaz siquiera de acabar entre los cuatro primeros. 4 Alemania, Bayern Múnich. El Bayern de Múnich es el claro dominador de la Bundesliga. Los últimos cinco años, el equipo bávaro ha conseguido el título liguero sin apenas despeinarse. Con 27 Bundesligas, el equipo entrenado por Ancelotti tiene el récord en Alemania. 3 Holanda, Ajax. Tras pasar más de seis años sin conseguir ningún título al principio del año 2000, el Ajax volvió a la senda del triunfo con cuatro ligas consecutivas. La última, en 2014, que significó el título número 33 del conjunto de la capital holandesa. 2 Italia, Juventus. La Juventus de Turín volvió a ganar este año el Scudetto por seis sexta vez de forma consecutiva. Sin contar con los dos torneos logrados en 2005 y 2006, que fueron posteriormente retirados por el Calciopoli, la Juventus ha conseguido alzar el título liguero en 33 ocasiones. 1 España, Real Madrid. El Real Madrid es el equipo más laureado en España en cuanto a títulos ligueros se refiere con 33. El último, el conseguido esta temporada tras superar al Barcelona en la última jornada.